Con el Dr. Santiago Chiu Luna, Director Médico de la Clínica Hospital del Issste en el Mante. Médico, ¿cuáles son las actividades que tienen ahorita en desarrollo dentro de la Clínica Hospital, bajo tu dirección? Sí, gracias. Mira, ahorita estamos durante todo el mes de febrero, a nivel nacional, existe, tiene dos años apenas, esta programación de actividades propiamente dirigidas hacia el hombre. En todo el mes de febrero, en todo el país se están realizando actividades de prevención. Básicamente, enfocadas a qué? A antígeno prostático, problemas de próstata, obviamente, problemas de tumoración del testículo, que es algo que se está viendo muy frecuentemente ya también en el hombre, y actividades de llevar a cabo contra la obesidad, contra la hipertensión y la diabetes. Que es el padre, el pan nuestro, vaya la expresión de nosotros todos los días, en cuanto a aparición de nuevos casos, que es alarmante definitivamente, de 10 consultas, de 3 a 4 es un promedio de detecciones de hipertensión o de diabetes médicos. Y lo más grave en este caso, Chuy, que se está presente, este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, en primer lugar, pues, acortan la calidad de vida, una. Dos, se están manifestando ya en personas muy jóvenes, de 30 a 35 años en adelante. ¿Qué significa? Tal vez la vida sedentaria, la mala, la deficiente alimentación. Entonces, la calidad de vida, como vuelvo a repetirte, se acorta cuando este tipo de enfermedades deben manifestarse. Digo, anteriormente, por los antecedentes que teníamos, sin 60, 65 años de edad se manifestaban. No ahora, muy tempranamente en la vida del hombre, en edad productiva. Entonces, esto también afecta hacia la producción de linterna de un país, ¿verdad? Entonces, ¿por qué van a generar incapacidades o licencias médicas? Ahora, tú has visto, tú ves, comúnmente en la calle, compañeros que traen problemas con los deditos de un pie, o ya les amputaron unos deditos, o ya les amputaron una pierna, ¿por qué? Por las complicaciones que ocasiona una diabetes médica, que es la insuficiencia venosa. O sea, ya no hay una circulación sanguínea adecuada y hay que amputar. Entonces, todo esto trae como consecuencia un gran trastorno para los programas y para los presupuestos de salud, que son cada vez más limitados. Entonces, tenemos que vernos muy apurados, los otros, en el sentido de la distribución del personal, del medicamento, ¿verdad? Y otro tipo de estudios que hay que hacer. Bien, médico, ¿este tipo de exámenes propiamente están dirigidos a qué edad de los hombres? Desde los 25 años en adelante, definitivamente. No tenemos una meta establecida, va dirigida a todos, varón, derechohabiente y no derechohabiente. Estamos dando la oportunidad al no derechohabiente también, porque son programas preventivos. ¿Y en qué consisten estos exámenes, médico? Ese examen de sangre, a través de una muestra de sangre, ¿verdad? Este, la que se lleva a cabo para detección de VIH, para detección de antígeno prostático, como te reitero. Y la exploración también de genitales en búsqueda de tumores de testículos, sobre todo. Esto es lo que se está disparando. Bien, ¿hay algún horario previo para, o ya establecido para comparecer? Como no tenemos un amplio recurso humano, nada más estamos trabajándolo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es el horario de funciones del área de medicina preventiva. Bien, ¿se hace alguna invitación a toda la población? Totalmente a la población varón. Bueno, nosotros somos la única institución que tenemos focalizado en la intensificación de actividades en pro de no, nada más, durante el mes de febrero. No seguro social, no seguro popular. No, 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 somos los que ya estamos llevando a cabo este tipo de actividades. Bien, pues agradecemos la atención, me dijo muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.